Música Buenas mañanas, tardes, noches, de pena crecer Es tiempo de ver este videito, este videito es uno mas Donde hablaremos de una pelicula Que nunca podremos ver Tenemos el personaje del santo, el icónico, luchador mexicano Rodolfo Guzmán Huerta Quien como luchador se mantuvo activo durante cuatro décadas De 1942 a 1982 Sin embargo, dada su popularidad, también estuvo En el mundo de las historietas, por allá de 1952 Y eso no sería todo, sino que seis años después En 1958 llegaría al cine Donde sería el estelar de 52 Sí, 52 películas Con este luchador mexicano El cual enfrentó desde Traficantes, gangsters Extraterrestres Monstruos sobrenaturales Claro A otros luchadores No sería raro que muchas veces se quisiera revivir Al personaje En cuanto a los medios audiovisuales El hijo del santo hizo una especie de pelicula También en alguna ocasión Y se hizo esta serie en 2004 De Cartoon Network Cinco Pequeños clips Donde se presentaba la historia de Santo contra los clones Que era una Continuación De las viejas películas del santo senior En septiembre del 2015 El director Alex de la Iglesia Anunciaba Como un buen platillo Que él Haría una película sobre el santo En cuanto a Alex de la Iglesia Es un director Escritor Productor español Super A primera sacción mutante Una película Bastante recomendable Mejor de mucho de lo que se hace hoy en día Pero para mí Su obra maestra Sin duda alguna Es el día de la bestia Una película que debes ver Si o si Si además Todo este tipo de temas Sobrenaturales También dirigió Perdita Durango Donde hace una pequeña mención Al personaje Del santo Y logra llevar su estética Más allá Él fue antes Estaba dedicado al mundo De las historietas Entonces Tiene una visión Muy especial En cuanto a lo visual Este fue su anuncio Sobre el santo Tras décadas de interesarnos De volvernos locos Con el proyecto E intentarlo De diferentes maneras Hemos conseguido Por fin acercarnos A la consecución De un gran sueño Que es rodar La vuelta del santo Vamos a rodar El santo El enmascaro de plata Es un proyecto Muy ambicioso Como es la importancia Y el prestigio Del personaje En México Y en todo el mundo De hecho no es un personaje Es una persona real Como dice su hijo La máscara del santo No se renta Desgraciadamente El hijo del santo No quiso esperar más Y en 2017 Dio por finalizado El sueño De De la iglesia Es un proyecto Grande Que no creo Pueda ser El año En que entra Me he dado cuenta De que no es lo mismo Filmar aquí Que en el extranjero Y tenemos paciencia Había dicho En una primera entrevista El hijo del santo Después diría Con Alex El tiempo ya llegó A su límite Y hay una relación Buena con él Pero ahora puede ser Guillermo del toro Con quien no he hablado Directamente yo Pero no es noticia Que tiene mucho interés Y deseo de hacer algo Con el santo Esto daba como finalizado El sueño de Alex Y la iglesia Sin embargo Como hubiera sido La película Que planteaba hacerse Alex de la iglesia Sobre el personaje Del santo El ilustrador español Dedicado a los cómics David Ruin Publicó en sus redes sociales Estos Artes conceptuales Y algunos storyboards De lo que era el proyecto De Alex de la iglesia Del enmascarado de plata Y vemos que Sobre todo Se impone esta estética Que nos hubiera dado Un santo Ultraviolento La descripción dice Al ponerse la máscara Es como si Un espíritu ancestral O fuerza sobrenatural Se apoderara de él Le sube la fiebre A cotas altas Las venas Se le inflaman Y se vuelven visibles Palpitantes Bajo su piel Que se torna pálida Al vestir la máscara Sus tatuajes Se vuelven Semi-incandescentes Con un brillo Sobrenatural Como si ardieran Debajo La piel Hacia afuera Obviamente Hubiera estado Planteado Para un Santo Mucho más joven De lo que es El hijo del santo Que es una persona De cincuenta años Sin embargo Lo vemos En algunos textos Artes conceptuales Sin playera Con muchos tatuajes Se dice Que se estaría Le dedicando No a la lucha libre Sino a las luchas Ilegales Al margen De la ley Este sería Su atuendo Bueno Quizá hubieran Podido usar Al nieto Del santo Que también Es este Luchador Y tiene Más estatura Y mejor físico Que su papá Aquí vamos Otro arte conceptual Y no habría sido Como se planteaba El personaje Del santo En las películas Que en las películas Era más como Un Héroe institucional Al cual podía Acudir Tanto el gobierno Como la policía Para solicitarle De su ayuda Sino que aquí Sería más Como un vigilante Callejero Como un Antihéroe Urbano Vemos estos Hortes conceptuales Como hubiera sido Brutal La forma en la que Tratara A los delincuentes Este Santo Definitivamente Conociéndole El trabajo De la iglesia Y viendo estos Hortes conceptuales Vamos a nos Fue una idea De lo que Había sido La película Y a mi Por lo menos Me llama la atención Y al ver Como hubiera Resultado Esta Reinterpretación Del personaje Más al margen De la ley Más como Un vengador No hablo De vengador Con el concepto Targo De Marvel Sino de vengador Como es La palabra Alguien que busca Venganza Y hacer justicia Por propia mano Decíamos Hace rato Un antihéroe En toda la extensión De la palabra Y no es lo mismo Obviamente Como decía En alguna entrevista El hijo del santo Filmar en México Que filmar en el extranjero Y es Si les gusto Ya saben Denle Compartan Todo esto Nos ayuda mucho Nos vemos en la próxima Bye Go home Go home Bye 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 bye